¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo sé que no subí muchos videos últimamente, pero es porque... Bueno, estoy estudiando y trabajando, entonces eso obviamente me quita mucho tiempo. Y lo otro es que la semana pasada, fin de semana, porque si no sabían yo edito y grabo los fines de semana. Y la semana pasada resulta que fue mi cumpleaños y decidí tomar ese fin de semana para descansar y disfrutarlo. Así que, bueno, por eso es que no he subido muchos videos durante dos semanas o tres semanas o menos. Creo que dos. Y bueno, ahora sí les traigo videos y vamos a volver como antes. Así que, bueno, como ya saben este es el video de favoritos del mes de marzo. Así que vamos a comenzar porque igual son algunas cosas de las que les voy a hablar un poco. Así que ya. Para el rostro tengo una base que ya les hablé de ella y les tengo una revisión, de hecho. La cual se las voy a dejar por aquí o abajito también en la cajita de... Y aquí abajito en la cajita de descripción del video, porque yo sé que algunas ven los videos por celulares y tablet, así que ahí van a tener el link. Y es esta base de maquillaje que es la Make Up Too Much de Essence, que es una base de cobertura baja que se adapta a los tonos de piel. Así que, bueno, este es en el tono 10 Light y esto me costó como $1,490, lo que es $1,500 pesos. En de ver, me gusta, me encanta. Más que nada porque tiene una cobertura súper baja y se difumina súper bien. Sí se siente como un poco espesita, tipo base, igual que una base. Pero no te deja ese efecto máscara porque se adapta al tono de piel y, no sé, queda súper natural y... Además tiene un acabado mate, así que, no sé, me gusta mucho. Lo malo de este es que tiene 27ml y lo he usado por un mes y ya debe tener menos de la mitad. Pero sí lo volvería a comprar, lo voy a comprar de hecho. Así que, bueno, favorito de este mes. Mi siguiente favorito es un rubor y es un rubor que les mostré en mi video de compra junto con la base y la mayoría de las cosas que les voy a mostrar. Así que, bueno, este rubor de la colección Beauty Beats de Essence, que es así. Es súper pigmentado y me encanta. Es un tono súper bonito, que es un rosadito fucsia. Así que, no sé, estoy encantada. Me encanta utilizarlo, lo utilizo demasiado. Tiene un acabado satinado. No es mate, pero no es tampoco algo chímedo. A ver, no es como satinado, sino que tiene una que otra partícula de luminosidad en el rostro. No sé, pero me encanta. Y se ve hermosísimo en la piel. De verdad, si uno lo difumina mucho, eso como brillitos se pierden. Así que, queda súper bien. Y mi siguiente favorito también es un rubor. Y es un rubor que les mostré en unos favoritos de tiempo atrás. Y es este rubor de Need My Ice Cream, que es el 01 Ice Balm. También es de Essence. Este es en crema. Y, bueno, lo he estado utilizando mucho porque no sé qué me pasa, que mi piel se está secando mucho. Y al ser en crema, no se me ve como un efecto acartonado en la piel. Se absorbe y se queda muchísimo más tiempo en mi piel. Así que, favorito. Estoy intentando buscar otro rubor en crema que sea de Essence, porque no me tinca el de Maybelline. Pero, no sé. Recomiéndeme algún rubor en crema que no sea de Maybelline. Y que tenga variedad de tonos para comprar otro tono que no sea uno dosado. Y, bueno. Mi siguiente favorito, otra cosa para el rostro. Es este iluminador, que también se lo mostré en mi video de haul. Que es el iluminador de Chica to Paradise. También de Essence. Soy una chica Essence. Este es el 01 Tropical Heat. Así que, es este tono. Es un doradito. Y lo les hago en swatch. Y si se aprecia. Pero deja una luminosidad hermosa, hermosa. Ya saben que yo soy adicta a los iluminadores. Yo todos los días me aplico un iluminador distinto a mi rostro, porque no puedo vivir sin él. Me encanta mucho. Así que, se ha convertido en uno de mis favoritos. Porque me encanta el tono que tiene. Es un doradito súper claro, súper suavecito. Que queda súper natural en la piel. Si tienes un subtono amarillo, o si se puede decir eso, en la piel. Así que, es eso. El precio no me acuerdo, pero... La mayoría de estos productos, como la base, el rubor de este y estos, están en mi video de haul. Así que, ahí yo os muestro los precios, y dónde los compré, y toda la cosa. Son los precios exactos, porque los taqué de la boleta. Porque los guardé. Mi siguiente favorito, es otro iluminador. Y este... Iluminador, bueno, esta paleta, se la mostré en mis favoritos pasados. Pero solamente me quiero enfocar en el iluminador. Que, hoy, estoy enamorada, enamorada de este iluminador. El cual es un tono rosado. Es como un subtono rosado. Pero es que es hermoso, y es súper pigmentado también. Dura muchísimo la piel. A todo esto, la paleta es de Petricio. Es la kit de... Es la kit de maquillaje Studio Collection. Y es así, enorme. Tiene un montón de cosas. Tiene, creo que, 36 o 46 sombras. Muchos rubores, y dos iluminadores, y labiales, y... Me encanta la paleta, la utilizo demasiado. Pero este iluminador es mi obsesión. O sea, si Petricio la saca en formato individual, yo voy y la compro, voy a tener la cartera o la mochila, porque en realidad me encanta. Y es muy lindo. Queda súper, súper, no sé, justo a mi tono de piel. Justo a mi piel queda, pero súper bonito, no sé. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, si llegas a encontrar uno en formato individual, obvio que lo voy a comprar, aunque lo tenga en la paleta. Pero lo necesito traer conmigo, me encanta. Mi siguiente favorito es un lápiz, y este es el lápiz de Essence. Es el 08 Teddy. Y es un tono café cobrizo, con destellos dorados. No lo sé, ahora le hago el swatch. Es que me encanta. Es muy, muy, muy bonito, muy cremoso, fácil de difuminar, y dura bastante. Recomendado, sí. No es un café mate, como les dije, es un café cobrizo, con destellos doraditos. No sé, es muy bonito el lápiz y me encanta mucho. Así que es otro favorito, que utilicé mucho en el mes de marzo. Mis siguientes favoritos son labiales. El primero que les voy a mencionar es este, que es de los Hydra Xtreme de Maybelline, y es el Electric Pink 805. Y es este tono muy, muy fucsia, muy flúor. Ahí está el swatch. Es muy bonito, huele muy rico. Bueno, huele igual que todos los labiales de Maybelline, todos tienen el mismo olor, como a, no sé, como, chocolate, coco, no sé, son súper ricos. Y, bueno, este es especial, porque yo tengo dos más de esta gama. Es el único que no es súper hidratante como los otros. Este es como más seco, no sé si me tocó fallado, yo creo que sí. Porque los otros son de una textura súper hidratante, por algo son de la gama hidratante. Y este me resulta que no, es súper seco, es como un labial mate de los, de Jordana, como esta textura. Dura muchísimo, se ven muy bonitos los labios, porque además de ser mate, la textura es súper seca, pero, no sé, me gustó, me gustó que este sea distinto a los otros. Porque los otros siento que duran menos, hacen muy hidratantes, no sé, como que se, se corren, no sé, son como más transferibles que este. Así que, este en especial, me encantó. Y el siguiente es, este, que ya se los mostré también en mi video de haul. Y este es el, 1890 Neon Red, de los color Divide. Divide. De Maybelline. Y este es el tono, rojo, neón, claro, como dice el nombre. Ahí les hago el swatch. Y me encanta. Yo soy una, fanática de los rojos. Tengo muchos tipos de rojos. Y, este es súper especial, no tengo ninguno que se parezca a este. Así que, estoy súper contenta con él. Me gustó mucho la cantidad de horas que dura, lo hidratante que es, lo fácil de aplicar, el color, y no sé, me gustó. Así que, yo creo que voy a ir por otro más, que ya le tengo visto, le tengo puesto el ojo, de los color Divide también. Pero, eso, me gustó. Así que, se los recomiendo. Prueben algún tono de esta gama. Bueno, que a mí, el primero que me llamó más la atención fue este. Pero, sí, son recomendados, son muy buenos. Así que, me gustó. Y, por último, el último favorito, es, es una brochita. Es esta brochita, que ya me han visto en varios videos, es súper suavecita. Y, bueno, yo la utilizo para el rubor y para el iluminador. Porque, es así, no es así como, súper, súper gordita. Entonces, es perfecta como para las manzanitas de la cara. Y, como también tiene, no sé, como ese corte así, no sé cómo explicarlo, se me hace más fácil tomar el iluminador así, como con una esquina de la brocha, y pasarla encima. Y, no sé, siento que es la medida perfecta para el rubor y para el iluminador. Y, bueno, si se preguntan dónde compré esta brocha, esta brocha es de todo moda. Aquí la compré y costó $1,990. Así que, me encanta. Y, bueno, chicas y chicos, este ha sido el video de mis favoritos del mes de marzo. Súper atrasado. Pero, ya saben por qué. Y, bueno, vamos a volver con todas las ganas a los videos. Bueno, voy a volver. No sé por qué dije vamos. Voy a volver a todo esto de los videos. Ahora sí que sí, voy a estar más tiempo haciendo videos en lo que pueda, porque ahora vienen mis pruebas y estoy contentando. Pero no importa, no hay excusa para faltar a esto. Así que eso, espero que les haya gustado los favoritos, los productos y el video en general que les haya sido entretenido y formativo. Y, bueno, cuídense mucho, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente video. Ah, suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos y dale like a este video también, si te gustó. Y lo otro es que les voy a dejar mi Instagram por aquí, porque he estado subiendo imágenes constantemente. Lo que antes no hacía, porque no pescaba mucho en Instagram, pero no sé, ahora me dio por la cosa de Instagram, así que estoy más metida ahí, subiendo fotitos, escribiendo cosas, y bla, bla, bla. Así que, si les interesa estar un poco más conmigo en mi día a día, sígueme en mi Instagram, que te los voy a dejar aquí, y acá abajo en la caja de información también. Así que, ahora sí, me voy y me voy. Cuídense mucho, y no me gusten el siguiente video. Chao. Vamos a grabar otro video. No sé qué me pasa, ya, me voy. Chao. Chao. Chao.